En el marco del despliegue territorial realizado por la Seremia de Salud en la comuna de Chaitén, junto a equipos multidisciplinarios, se reforzó con la comunidad la estrategia de autotest para la detección del VIH, además de entregar los principales lineamientos técnicos de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En la instancia se desarrollaron diálogos con diversas organizaciones sociales y educativas, además de carabineros y el municipio para entregar detalles sobre la estrategia de autotest para la detección del VIH que se enfoca en alcanzar a las poblaciones de mayor vulnerabilidad que no acuden a la red de salud por diferentes motivos, esto para realizarse este examen preventivo. Hacer salud desde los territorios ha sido el mensaje y es lo que nosotros estamos haciendo hoy día, implementando y comenzando este piloto en la comuna de Chaitén para la pesquisa de VIH. Sabemos que es un problema de salud pública importante, que ha tenido un impacto, que ha cobrado vidas a nivel mundial. Más de 40 millones de personas han muerto a raíz de VIH-Sida. Sabemos que en el 2022 630.000 personas fallecieron a causa de esta enfermedad, por lo tanto queremos llegar a tiempo. Queremos acercar este autotest para las personas, entregarle el insumo para que dentro de un ambiente de privacidad y de intimidad puedan tener este diagnóstico de manera oportuna y así llegar con un tratamiento oportuno y optar a una mejor calidad de vida, protegerse ellos, sus familias, sus parejas, para que podamos llegar a tiempo. Del mismo modo, la dirigente de la Junta de Vecinos de Santa Bárbara, María Soledad López, agradeció el apoyo y el despliegue territorial, pensando principalmente en los jóvenes de la zona. Estamos felices de venir a esta convocatoria que nos ha hecho la Seremia de Salud, porque encontramos que es un tremendo aporte, sobre todo pensado en nuestros jóvenes, que son los principales que tenemos que resguardar a nuestra población adolescente. Así que agradecemos la invitación y también que vengan a los territorios a ayudarnos para el autocuidado de nuestra población. Complementariamente, en el Hospital de Chaitén, de manera telemática y presencial y con referentes técnicos del Servicio de Salud del Reloncabí, del Hospital de Puerto Montt, Carabineros y el Poder Judicial de Chaitén, además de referentes técnicos y médicos de los recintos asistenciales de la provincia, se realizó una capacitación para dar a conocer los alcances de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y el personal también de la salud es una situación que a todos nos interesa y que naturalmente en nuestro papel como estar a cargo de las investigaciones de carácter penal, naturalmente nos interesa que todo el personal de la salud esté claro respecto de cómo actuar ante situaciones de diversa índole y particularmente en este caso de la materia que hoy día nos trató por tratar, que fue la interrupción bajo los tres supuestos legales que se establece en la Ley 21.030. Recordemos que en septiembre del 2017 fue promulgada la Ley 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, el peligro de la vida de la mujer, la inviabilidad fetal de carácter letal y el embarazo por violación. Este tipo de capacitaciones en diferentes ámbitos como la interrupción del embarazo, como también en el autotest de VIH, se replicarán en otras zonas del territorio, todo con la idea de acercar este tipo de información tan necesaria a los diferentes puntos de la región de los lagos.